Consideramos que de aprobarse el tercer retiro del ahorro previsional, esto tendría un impacto favorable en el mercado laboral. En los dos casos anteriores, lo que se observó fue un impacto en las ventas minoristas que a su vez se tradujo en mejoras de los ocupados en el sector. Otra consecuencia favorable fue un aumento en las remuneraciones de los vendedores, lo que también asociamos al avance de los retiros pensionales. En conclusión, creemos que habría un impacto favorable, si bien transitorio, en los ocupados y también habría que considerar que el impacto del consumo del segundo trimestre era favorable y que el mercado laboral sigue rezagado frente al avance general de la actividad.